¿No les ha pasado que de repente llega un amigo y les dice Chamo, tienes que probarte, esta aplicación es demasiado buena Y así como muchas veces es un pedazo de porquería Otras realmente es algo bastante útil y que no puedes dejar de utilizar Muchas aplicaciones tienen como objetivo distraerte o son para quemar el tiempo Otras están diseñadas para ayudarte a mejorar, ubicarte, superarte, enseñarte o simplemente hacer tu vida más fácil Y es de estas que hablaremos el día de hoy Yo soy Rafael Peraza y esto es 6 ingeniosas y útiles aplicaciones gratuitas para Android Baico Unos programadores colombianos analizaron las posibles soluciones al gran problema Que es el transporte y la contaminación en las grandes ciudades Y terminaron creando una app que lleva cuenta de todos los kilómetros que realices en la bicicleta E incluso te diseñan las mejores rutas posibles ¿Pero que tienes esto de especial? preguntas tú Pues resulta que cada kilómetro te da cierta cantidad de puntos Que después de acumular unos cuantos puedes cambiar por comidas saludables en distintos restaurantes de una ciudad Chévere ¿no? Haces ejercicio, ayudas a liberar tráfico, no contaminas y te dejan comida papá Una tremenda aplicación TRIP ADVISOR Una larga opinión de lo que otras personas han dicho cuando han estado ahí Consa de las más completas guías turísticas y en serio la recomiendo muchísimo a la hora de viajar Además, si antes de ir a un destino en el que no tendrás internet descargas todo el paquete de dicho lugar Tendrás toda la información necesaria en la app sin necesidad de estar conectado al wifi o usar datos Zombies, run Estás en un mundo posapocalíptico Debes correr para salvarte de los zombies Correr y correr De esto se trata la app Sigue sin entender La idea es que hagas ejercicio Todos los días debes correr en la vida real para huir de los zombies Cada recorrido que terminas te va dando recursos y puntos para avanzar en la historia del juego Diseña tu propia base Y puedes hacer un grupo de supervivientes con tus amigos Una forma divertida de correr se puede decir Grupón Grupón puede llegar a ser el mejor amigo de tu bolsillo o también su más grande enemigo En esta aplicación conseguirás de todo Comida, conciertos, entradas, cine, actividades, cosas, muebles y demás Y todo a precios de super descuento Siempre salen nuevas ofertas y el ahorro es bastante significativo Pero a veces solo por ver que algo está más barato uno siente que debe comprarlo Por eso también puede ser perjudicial Pero en resumen es una app increíble y más si quieres hacer algo diferente Forest El concepto de esta vez es bastante peculiar Plantas un árbol y por media hora este crece Si te sales del app para revisar tu Twitter, Instagram o lo que sea El árbol morirá Eso es todo Es una app diseñada para ayudarte a concentrar cuando estés haciendo trabajos Leyendo, escribiendo o lo que sea El no matar al arbolito hace que te concentres en eso y no te distraigas En relación al número de arbolitos que mantengas vivo Los desarrolladores ayudarán a donar cierta cantidad de dinero Para fundaciones que ayudan a reforestar los bosques Imagínate que de repente tu esposa rompa fuente Y te esté llamando y tú no le contestes para no matar al arbolito Duolingo Si quieres aprender alguno de los mayores idiomas a nivel mundial Pero te estresan las clases No puedes pagarlas O simplemente no quieres ir a una Duolingo es tu solución Una app enfocada a que aprendas cualquier idioma que quieras De una forma alternativa Con juegos, clases de 10 minutos Vídeos y unos dibujos bastante tiernos Acreditada como la mejor app de enseñanza de idiomas en el mundial Y sugerida por muchos profesores como refuerzo para la casa ¿Nos faltó alguno? Coméntalo abajo y sugiérrenos temas para los siguientes videos No olviden darle like y suscribirse Muchas gracias por su visita Yo soy Rafael Peraza para El Baúl de los Cormicitos Inútiles Que tengan muy buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!